Instituciones católicas en todo el mundo anunciaron planes para desinvertir finanzas en petróleo, en gas y en carbón para ayudar a combatir el cambio climático. Desde que el Papa Francisco publicó su encíclica sobre gestión ambiental en 2015, pidiendo romper con el uso de combustibles fósiles. Pero en Estados Unidos, que es el mayor productor de petróleo y gas del mundo, y donde una cuarta parte de la población es católica, ni una sola diócesis anunció que haya abandonado sus activos de combustibles fósiles. Las diócesis estadounidenses poseen millones de dólares en acciones de compañías de combustibles fósiles, a través de carteras destinadas a financiar operaciones de la iglesia y a pagar los salarios de los cleros. Y al menos una docena también arrenda tierras aperforadoras, según los registros de tierra. La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, que es una asamblea de la jerarquía de la Iglesia Católica en el país, establece directrices políticas y dijo que sus instrucciones sobre inversión socialmente responsable fueron actualizadas en 2021 para tener en cuenta la encíclica del Papa, pero confirmó que esta no requiere desinversión en combustibles fósiles. Es que el Papa Francisco planeó convertirse en el primer jefe de la Iglesia Católica en unirse a la Cumbre Internacional sobre el Clima con el viaje que planeó a la Conferencia COP28 en Dubái, pero canceló debido a sus problemas de salud.